Una segunda hora apasionante. Llevamos ya hora y media de programa y es ese momento especial en el que a mí me gusta parar el tiempo, en el que a mí me gusta empezar a soñar, a trasladarme a lugares increíbles, a descubrir los despacios. Es ese momento en el que siempre paro el reloj, cierro los ojos y empiezo a vislumbrar lugares que me gustaría que estuvieran siempre en ese relato, en ese libro de viajes que vamos descubriendo despacio, muy despacio, con calma. Es ese momento en el que sueño y después imagino. Imagina una tierra única, una tierra de contrastes, una tierra singular, que brilla con luz propia. Imagina villas fortificadas con trazado medieval, antiguas cuevas eremíticas, playas de pantano con bandera azul, naturaleza a cada paso, santuarios y vestigios románicos, rincones secretos esperando a ser descubiertos. Imagina una tierra que durante siglos ha sido testigo del pasar de peregrinos y viajeros, dejando un rico e importante patrimonio histórico. Imagina kilómetros que conectan con lugares encantados, el Salto del Nervión, las cascadas de Gujuli y la Tobería, las lagunas de la Guardia, el túnel de San Adrián, la Cueva de la Lece y la Sierra de Encia. Imagina rincones mágicos, construcciones que nos cuentan sus secretos a través de las piedras. Salvatierra, la Braza, Peña Cerrada, la Guardia, la Bastida, Antoñana, Vitoria. Imagina una gastronomía de toma, pan y moja, poder disfrutar de bodegas y viñedos, probar el chacolí junto a un bocado de queso y de azábal, saborear el Museo de la Miel, visitar sus trujales y un centro temático del vino, Villa Lucía. Imagina más de ocho siglos de historia, grandes zonas verdes, calles peatonales, un recuperado casco medieval y un desarrollo equilibrado, su capital, una de las ciudades con mejor calidad vida de toda Europa. Imagina una tierra que es sinónimo de buen vino, de viñedos y bodegas, algunas de ellas auténticas obras de arte y degustar los exquisitos vinos que elaboran con mimo los bodegueros de la zona. Imagina una tierra que en vez de comarcas tiene cuadrillas, cargada de contrastes, donde las montañas se disputan el protagonismo con las llanuras, donde las tradiciones han perdurado hasta nuestros días y unas gentes alegres, sociables, acogedoras, deseosas de compartir con el recién que han llegado te esperan. Pues ya, no imagines más. Vive. Siente. Álava. Siempre nos gusta imaginar, siempre nos gusta soñar, siempre nos gusta trasladarnos a lugares mágicos e irlos poco a poco descubriendo y contándolos. Ha sido nuestro Imagina.